Hola a todos, estamos en la perfumería de Mercadona porque estamos viendo este lote de Rebook que ha bajado el precio de 9 euros a 7,95. Bueno os digo ante todo que os pongáis un cafetito chicas para esta tarde que este vídeo va largo, es un poco larguito pero merece la pena verlo entero ya me lo diréis. Vamos a ver, seguimos viendo cositas de Mercadona que también van a dar de baja también hay otras cositas que han bajado el precio, en este no me ha dado tiempo decirlo, lo diré en otro vídeo porque ya os digo se me ha hecho un poquito largo y bueno, ahí os voy enseñando, os voy enseñando sobre todo cositas que no se había cogido anteriormente, que han llegado últimamente también a tienda este por ejemplo también bajó en su momento, este bajó a 9,80 de 11 euros que estaba también y bueno pues los últimos neceseres que no lo puse, que habían venido, que es este el pequeñito de Unicor que todavía están claro, estos vienen, bueno este al 5,50, son más bien de tipo escolar, vale, yo no me he cogido en esta ocasión ninguno porque no me han hecho mucha gracia y vendrán posteriormente más y a ver, son más que nada de la vuelta al cole para niños, en fin y el más mono, a mí el que más me ha gustado ha sido este en realidad, que es el de Harry Potter podríamos decir con la insignia a 7,50, sería un mediano, pero vamos que no me he cogido ninguno no me han hecho gracia, esto es otra bajada de precio, por eso la pongo, que es de este cepillo de dientes y aquí vemos los últimos que han llegado, vale, de novedad 2,65, las colonias familiares de la banda y la fresca, que a mí me gusta mucho más la fresca, a mí me gusta la lavanda, pero es que no me huele y aquí os pongo las mascarillas, que también dijeron que las cambiaban el formato, que no era otra cosa el formato, y sí, mejoraban un poquito la fórmula, quiero recordar bueno, pues aquí están ya todas, os paso por ellas para que las vayáis viendo y todo esto, pues ya os digo, todo lo último que he ido llegando a tienda, que ya pues estará un tiempo bueno, ahí os pongo lo que dan de baja, vale, van a dar de baja en cuanto se acabe os lo dije, esa mascarilla y esta, son las dos últimas que están ya para dar de baja en cuanto se acabe esta es una bajada también de precio, la da 50 y esta es una novedad que ya también la di en otro momento, vale esta es otra bajada de precio de la Venus Gillette hola, buenos días o buenas tardes, depende del momento en que me estéis viendo bueno, os habré puesto anteriormente unos clips de lo último que ha llegado a Mercadona por lo menos aquí, ya hace tiempo, un tiempo que está lo que pasa que no la había puesto y bueno, ya os he hecho un pequeño recorrido y también os habré dicho un poquito de tajadas de precio que hay y si no ahora también os digo, aparte del avance, este va a ser el avance de la perfumería de Mercadona en la semana que viene, vale el 4 al 9 porque el 10 es domingo normalmente es la semana en la que van a ir entrando cosas o van dando de baja y tal y bueno, es lo que hoy os vengo a poner y también os voy a decir os vamos a hablar un poquito claro antes de empezar el avance, vale os voy a decir unas cosas y espero que estéis atentos porque si, si es importante, vale bueno, pues antes de nada daros las gracias y la bienvenida a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores por estar en el canal y verme un ratito paséis por el canal, os gusta suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que sigo subiendo que no me conocéis, mi nombre es Lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco, pues comenzamos bueno chicas, si quería deciros dos cositas, vale, dos cositas que para mi si son importantes y una de ellas es con respecto al reloj, vale, de la colaboración que hice hay quien me ha preguntado que por qué yo no puse en mi vídeo incluye contenido promocional, vale pues mira, muy sencillo, porque yo no gano nada presentando el reloj, vale yo presento el reloj, a mi me contacta la marca y me dice que si quiero probar el reloj y que si me interesa, ya sabéis que yo como voy a andar, si que registro porque tenía el otro negro ya lo dije en el vídeo y si que registro los pasos, las calorías que gasto y tal porque casi todos los días, por decir todos los días, pues mando por lo menos una horita más o menos y lo registro, vale, siempre lo registro, no ahora, entonces le dije que si y que además me parecía que estaba muy bien y bueno, estaba bien luego una vez que tú lo pruebas, lo ves, pues lo presentas o no al canal de acuerdo, yo lo presento, pero yo no gano nada, porque a mi la marca no me paga ni me paga, ni tampoco me paga, que si me dijo que si me dijo que por venta me da un tanto por ciento por cada reloj vendido, vale pero yo le dije que no, lo vuelvo a repetir, que yo no gano nada, no cobro ni por ventas y siempre lo pongo en mi cajita de información, que no gano nada, ni me paga la marca ni cojo dinero por ventas, vale, propuesto yo tan solo, he cogido el producto y lo he probado por tanto, al no coger nada, vale, yo no puedo poner, incluir contenido promocional porque yo si os doy un código con el que vosotros podéis haceros con el reloj más barato pero yo no gano nada, es decir, vosotros podéis comprar cinco, diez, quince relojes uno, que yo no gano nada, nada de nada, cuando se pone, contiene, o sea, incluye contenido promocional es porque tú aceptas esos términos y dices, sí, por cada reloj vendes un doce, un quince, un veinte en lo que ya quedes con la marca, de acuerdo, porque de alguna manera estás cobrando por esa colaboración, bueno, de colaboraciones ya hablaremos más adelante y más detenidamente porque, bueno, pues depende de cada colaboración, pues es así, pero bueno que es para deciros claramente lo del reloj, porque yo no he puesto, incluye contenido promocional ni lo pongo porque yo nunca cobro por nada y tampoco por el reloj o sea, que vosotros podéis comprar lo que queréis, que yo no me llevo nada podéis comprarlo, sí, y lo tenéis más barato, yo los aconsejo, sí, porque a mí me va bien y yo lo utilizo mucho y me va genial, pero vamos a ver, que yo sí que lo compré y no me llevo nada que lo que, a ver, vosotros lo lleváis un cincuenta por ciento de descuento, vale la mitad de lo que vale el reloj, que creo que está bastante bien, pero yo porque vosotros compré ni uno ni cero, me llevo absolutamente nada de nada si yo pusiera incluye contenido promocional, parece que me estoy llevando quiere decir que me estoy llevando un dinero, que no me lo llevo, por lo tanto no lo pongo creo que ha quedado claro eso por un lado por otro lado, vamos a ver, yo ahora os voy a dar el avance el avance a mí me lo dan, lo he dicho muchas veces si no me lo dieran, yo no lo pondría a ver, hay quien, como a todos, cuando se habla de algo, se dice, pues nos mandan vídeos donde se puede dar a entender ciertas cosas, vale yo cuanta vez que me mandan algún vídeo, porque yo no tengo tiempo de ir a ningún canal excepto los muy amigos, que se los veo, intento vérselo, aunque sea tarde, ya lo saben que intento vérselo, porque no tengo tiempo pero cuando a mí alguien me manda un vídeo, un tiempo, no digo, ya ha pasado algo, ya está pasando algo ya no me gusta, a mí no me gustan los líos ni nada mirad, yo estoy en el canal, ya lo sabéis porque comparto con vosotros no estoy por dinero, lo he dicho mil veces pero bueno, para el que quiera que lo crea, el que quiera que lo, vale yo, me empezaron a dar el avance y yo lo ponía más que nada porque el avance de la parte centro y de aquí y de otro no era el mismo que el que daban para la parte de Valencia ya sabéis que lo que son las cremas tardaron un año en venir aquí el método Curly tardó 100 meses en venir ahora estamos liados con los tónicos y con las cremas que tampoco han llegado en un momento dijeron que sí, vale luego recibieron un correo electrónico, porque esto va así lo mismo que mañana pasa pueden recibir un correo electrónico diciendo que vienen, vale y de pronto verlo en los mercadones de momento no, no, porque no se sabe nada que yo estoy indagando, sí, que a mí me han dicho que de momento no sabían nada y que lo van a hacer como propuesta vale, todavía no he tenido información pero ya os he dicho que a lo largo de septiembre yo voy a llamar, a contactar otra vez y decir que qué pasa, si tienen intención, si no en fin, y con lo que sea yo le iré bien, yo empiezo a hacer esos avances por eso, porque aquí llega más tarde porque no llega, porque lo que se dice allí no llega aquí, para saber más o menos ¿por qué? porque a ver, nos interesa a todos lo mismo que os interesa a vosotros también me interesa a mí cuando una cosa no llega porque yo, ya veis, yo compro mucho producto en Mercadona pero no por nada, es porque yo lo he utilizado y lo sigo utilizando no creo que tenga nada malo bueno, pues vamos aparte de que utilizo otros productos, claro claro que sí, no voy a utilizar todo en Mercadona pero vamos, es lo que yo os quiero decir yo ahora voy a dar el avance, vale y vosotros vais a ver mi avance el avance que yo doy, y que yo ya os he dicho cuando a mí me dejaron de dar los avances es que lo tenéis todo en mis vídeos lo tenéis todo, cuando a mí me dejaron de dar los avances también os lo dije, que me dejaron de dar los avances y nos los di excepto una vez que me parece que me lo dieron porque me fui a Madrid y allí me dieron, me parece, una o dos veces el avance nada más hay mercadones que son muy difíciles es decir, tener el avance es difícil y si, yo no sé, en otros sitios aquí es muy difícil en Madrid todavía es más difícil tener un avance de Mercadona que es muy difícil, chicas que ya os quiero decir es un trabajo lo he dicho siempre o sea, yo no lo digo ahora lo he dicho siempre también he dicho cuando a mí no me lo han dado yo no lo he puesto y lo sabéis que no le he puesto he puesto otras cosas he mirado las bajas he mirado las próximas bajas y he mirado otras cosas para ponernos otras cosas pero no se da el avance cuando a mí me lo han vuelto a dar que sigo aquí ya lo sabéis empezaron a dar los avances pues os los pongo si me lo dan en blanco y negro cuando me lo dan en color os pondré lo que tengo siempre os lo digo pero ahora lo vais a ver y ahora después espero que lo veáis todo para que después podáis comparar que a lo mejor son cuatro o cinco o tres cositas que no son iguales que allí lo que pasa es que cuando nos ponemos a ver un avance vemos lo fundamental que vienen las paletas que viene el otro y no vemos a lo mejor cuando se cambia un cepillo no se cambia ahí a lo mejor se cambia aquí no cuando hay un grabado que por ejemplo allí porque allí está la empresa no por nada en Valencia me refiero lógicamente es donde primero lo ponen aquí ese grabado no está que mejor digo pues no sé pues muchas cosas que hay cosas que no salen igual que las tijeras que van allí no vienen aquí que si a lo mejor aquí ya las han cambiado cuando lo del método ocurre yo lo digo igual que allí lo cambiaron después que aquí cosas raras pero que fue así porque aquí yo lo del método el bote lo que es la espuma que las he enseñado muchas veces el método curly y yo creo que lo tenemos aquí en mayo o junio y allí me parece que lo enseñaron después por lo tanto yo cuando lo enseñaron allí no lo enseñé aquí y ni lo dije porque aquí ya lo teníamos eso como otras cosas bueno espero que veáis el vídeo entero lo que es por lo menos lo que os voy a decir de va a ver del avance que hay cositas que que no van a ser igual no van a ser igual entonces vais a dar cuenta de que efectivamente pues a ver si sabe quién se le da y a quién no se le da otra cosa no quiero ver a nadie que venga a mi canal más vale que sí que hay quien me ha pedido perdón pero hay quien no vale a decir que si yo cojo no cojo o dejo de coger el que lo diga la persona que venga porque sea suscriptora de donde sea me estoy refiriendo a suscriptores pues que vengan a mi canal a decirme o no a decirme que se abstengan por favor se lo pido porque lo primero de buen gusto y lo segundo están errando están errando y y bueno ahí lo voy a dejar porque no quiero líos con nadie nada simplemente si tú no estás seguro de una cosa no vayas en general hablo a ningún canal a dar por saco ni en pero no lo digo por el mío lo digo por todos vale por todos en general por favor es que hay cosas que no tenemos por qué aguantar si tú no estás seguro de una cosa vamos a ver luego hay gente que a todos porque a todos ya sabéis que nos ponen y nos dicen y no es de agrado para nadie pero bueno yo sé que de mi canal no va nadie ningún otro a decir ni a no decir me lo preguntan a mí si yo lo sé se lo digo y si no pues nada pero chicas es lo que hay que aquí me quedo que yo no que estoy hablando de información vale no estoy hablando de canales no quiero saber nada de canales yo me da exactamente lo mismo yo llevo el mío ya lo sabéis que yo tampoco hago esto por dinero estoy harta de decirlo aunque no no lo queréis pero bueno que me da igual y que hablo de información estoy hablando de información que la información a lo mejor queda hoy aquí que se da tenemos en Castilla-La Mancha o Madrid o parte centro no es la misma a lo mejor que tienen en Valencia no es la misma incluso que a lo mejor la que tienen totalmente en la parte de Málaga o en la parte porque yo lo he visto también que es diferente daros cuenta que yo me he movido no solamente aquí me he movido a Madrid me he movido a Málaga me he movido me explico entonces bueno ahí dejo la cosa que me voy a extender mucho y bueno voy a lo que voy que es el avance ¿vale? el avance que a mí me han dado y lo reitero y lo diré por activa y por pasiva bueno el avance que a mí me han dado voy a comenzar y bueno esto es para las chiquitas ¿vale? de Mercadona que les dicen que a partir del 4 de septiembre pues van a haber algunos cambios en lo que es la colocación ¿vale? va a haber una serie de movimientos de cremas y de la crema de mano reparadora de la... en fin van a haber cambios de sitio es decir que si antes estaban en una parte pues ahora la van a poner por ejemplo estas la crema de oliva y la crema de mano reparadora el azul que yo compro mucho que ya lo sabéis la van a poner ahora en la parte de lotes y colonias femeninas y van a ocupar un módulo un módulo es una... ¿vale? y en su ubicación habitual en el lineal y adjunto a una foto como guía vamos a ver esto es para a ver normalmente para la gente que coloca en Mercadona y bueno para que vosotros yo lo digo para que vosotros os guíes un poco que a partir de ahora esas cremas van a estar en la parte de perfumería ¿vale? donde ponen los logotes las colonias y todo eso bueno vamos a ver nos dan una información esto no nos dice que sea ni bajas nada nos dicen que es información tintes y nos dice que va a ser el de el permanente de color de color el 39 y el 28 me parece el 39 y el 28 si no veo mal y es permanente color y 0% amoníaco color estos dos tintes ¿vale? nos dicen que debido a un cambio en la legislación de un ingrediente tienen que realizar un cambio o una retirada de los tintes es decir de momento lo van a retirar porque la legislación prohíbe uno de los ingredientes que lleva me imagino que lo volverán a sacar sin ese ingrediente no lo sé a ver nos dice que sí que van a garantizar la rotación en la reposición ¿vale? con el objetivo de retirar la menor cantidad de producto se van a ir rotando en la reposición pero vamos que sepáis que estos llevan pues un ingrediente que antes estaría que sí se podría poner y ahora no que es lo que nos dice y es este el permanente color core para quien lo estéis utilizando y el 0% de amoníaco color core y os digo que yo según veo aquí los códigos son 39 y 28 ¿vale? bueno luego le van a dar de alta que aquí me habéis preguntado algunos sí le van a dar de alta pero es algin ¿vale? de momento a partir del 4 de septiembre le van a dar de alta al glaciar Hymn de 100 mililitros al precio de 12 euros y nos dice el porqué nos dice ahora con el video por qué lo van a poner vamos a ver y si va a ser fijo o no me lo habéis preguntado también entonces nos dice que es tras ser un éxito en la campaña de navidad 22 recuperamos viene alinear fijo ¿vale? con imagen renovada es decir que lo que cambian en la caja ponen cambiamos la caja si nos quedan unidades con el anterior formato pueden convivir ahora mismo no están yo aquí en tienda no están yo creo que las retiraron pero las que retiran o si les quedan pues a lo mejor comparten caja aquí lo que dicen es que le cambian la caja no nos dice otra cosa yo os pondré la foto de este porque a ver este lo han tenido en Mercadona os pondré todo lo que pueda lo dejaré en color para que lo veáis mejor ¿vale? entonces también nos dice que que es de la familia olfativa fresca silvestre aromática ¿vale? familia olfativa fresca silvestre aromática al precio de 12 euros y es a partir del 4 de septiembre es decir que sí que viene lineal fijo o eso nos dicen porque gustan mucho en la campaña de navidad entonces luego recuperan para surtido fijo con lo cual si me habéis preguntado algunos que si venía a lineal fijo pues parece que sí que viene a lineal fijo los lotes chicas que son altas también sabéis que por septiembre empiezan a venir lotes recuperan lotes que ya han tenido otros años porque van poco a poco recuperando me imagino que tendrán que seguir entrando aparte de esto irán entrando más lotes porque luego en octubre o suele ser así empiezan la campaña de navidad la empiezan muy pronto ya que en octubre empiezan a sacar todo lo que son los lotes para navidad vale y luego conviven estos lotes con los de navidad van conviviendo bueno pues de momento nos sacan tres lotes a partir del 9 de septiembre nos sacan el lote capítulo oriental al precio de 9 euros os dejo por aquí foto vale el capítulo oriental estos se venden los de capítulo se venden estupendamente porque a ver son baratitos para lo que trae y tienen una cantidad considerable os digo traen uno que nos contiene vale el oriental o de toalette femenina de 200 mililitros había bastante el body meal de 100 y el gel de baño de 100 mililitros y es de la familia olfativa oriental vale este os he cogido el frasquito pero voy a poner el lote vale el frasquito os lo he cogido en tienda también luego nos viene el lote gesto este que viene casi todos los años al precio de 7,50 y nos contiene uno de toalette masculina de 100 mililitros el gel de baño de 100 mililitros el champú de 100 y el acercein de 100 de la familia olfativa maderada yo este le he olido en tienda porque lo traen todos los años y huele muy bien por 7,50 está un lote que incluso para regalar está genial porque nos contiene cuatro productos de 100 mililitros luego también nos viene el lote capítulo fougier que es otro capítulo o sea otro dentro de los que llaman capítulos del lote que tienen también varios y os digo pondré de todas formas porque es que lo he cogido así de 200 mililitros el gel de baño de 100 mililitros y el acercein de 100 el lote capítulo fougier os dejaré fotos y os dejaré lo que contiene ¿vale? ah bueno estos lotes chicas fragancias lotes y tal son de edición limitada y el último viene el precio de 9 euros vamos a ver los lotes todos vienen al precio de 9 euros son así típico lo que es la colonia en tienda de los 100 mililitros y luego el lote normalmente suelen salir a 9 euros ¿vale? bueno la fragancia y estos lotes son de edición limitada suelen venir me imagino que estarán hasta navidad y luego ya o cuando se acabe pues se han acabado son lotes que suelen traer siempre mercadona por estas fechas ya os digo y se suelen vender bastante bien los de capítulo yo me imagino que también recuperarán el de capítulo chifre creo yo se venden se suelen vender muy bien porque además huelen bien no duran mucho por queso de toalette pero lo suficiente como para una mañana arreglar cita o sea que que se venden muy bien y ya os digo suelen repetir siempre precisamente por lo mismo bueno tenemos también a partir del 4 de septiembre es una baja por alta de que nos dan de baja al desodorante spray aloe que venía costando 1,40 y nos ponen el desodorante spray aloe a 1,80 vale a ver nos cambian el tónico astringente de 250 que no se entienda mililitros que valía 4 euros a los discos impregnados en ácido salicílico que va a traer 50 unidades y va a costar 4,50 es decir 50 céntimos yo es que esto como no tengo ya granito ni nada no lo utilizo porque normalmente este tipo de de tónicos y de esta gama que os he hecho fotos lo dejaré por aquí a la gama o os lo he cogido vídeo no lo sé que ya os digo este tónico no se entienda pues debe ser para piel para granitos para piel mixta o seca o sea perdonadme o grasa entonces nos dice tratamiento que tonifica la piel regulando la producción será para dar en todas tratamiento que tonifica la piel regulando la producción de sebo y reduciendo granitos imperfecciones reduce el tamaño del poro y evita que se obstruya la textura del disco está diseñada para favorecer la exfoliación contiene ácido salicílico que ayuda que ayuda a regular el exceso de grasa o impurezas y zinc que matifica y disminuye la visibilidad de los poros o sea que contiene va a contener lo nuevo contiene ácido salicílico y zinc y zinc perdonadme el ácido salicílico nos va a ayudar a regular este exceso de grasa que tiene la piel y las impurezas y el zinc lo que hace es que va a matificar y a disminuir la visibilidad de los poros a reducir los poros pues entra menos guarrería diríamos indicado para pieles grasas o con tendencia anamérica y apto para veganos vale en vez de poner el bote van a poner una cajita a ver que más tenemos aquí a ver os voy a decir ahora que estáis esperando seguro pero es que lo voy diciendo conforme lo voy teniendo entonces bueno y que estamos esperando pues estáis esperando las paletas que ya me la habéis preguntado alguna si vienen las paletas chicas yo las dejaré por aquí vale las dejaré por aquí para que las veáis entonces estas vienen a partir del 8 del 5 a partir del 5 de septiembre nos viene colección paletas de sombras nos viene la paleta desert y la paleta atracción o atracción como cada una la quiera pronunciar al precio de 8 euros cada una y nos dice que son de edición limitada por supuesto como siempre que aquí todavía queda de la otra que son paletas de 20 sombras paletas de 20 sombras con textura compacta en acabados es decir que van a venir sombras mates satinadas metálicas y perladas estas cuatro sombras esto vale para las dos paletas vale entonces una ya lo veréis vamos a ver a mi la desert no me gusta ya lo digo para adelantado me gusta más la que vino anteriormente que os la voy a os la voy a enseñar enseñar como la tengo la paleta que vino que todavía entiendo de esta paleta aquí ahí todavía esta es la Tofit and Pleasure que fue la última que vino ya lo sabéis y a mi me gusta más que la que viene ahora vale veis como viene esta os voy a poner aquí orilla la otra para que veáis el colorido vale es más apagado o se ven luego a lo mejor cuando vengan nos llevamos un chasco como yo os digo siempre que luego las fotos estas fotos que pues no hacen justicia lo que en realidad es un bloco más bonito vale entonces veis a mi me gusta muchos me habéis dicho no queríamos que no te ibas a comprar la paleta porque verdad no son mis tonos mis tonos son más verde azules ya se sabéis los que me gustan a mi los rosas perdonadme os enseñaré otra paleta que he cogido con esos tonos y ya en otro vídeo vale y entonces a mi me gusta más la segunda porque si lleva más de esos tonos pero la primera la que yo os digo son tonos muy apagados para mi gusto o por lo menos aquí se ven muy apagados son en barrones muy apagaditos por aquí os voy a poner ya os digo para que podáis comparar un poquito yo para mi es más otoñal esta más bonita diríamos me gusta más que la que viene luego la que la otra la esta trae otros colores diferentes la que es la atracción vale esa ya trae otro colorido también no son a ver no son estos colores brillantes diríamos son como más menos brillantes más apagaditos así como más en azulito y en entonces también os lo voy a poner por aquí para que la veáis también os podemos llevar un chasco cuando venga pero vamos de esos tonos así pues no saco ninguna paleta pero que alguna parecida tenemos seguro seguro pero bueno esta a mi por ejemplo la que viene no me gusta prefiero esta os lo digo porque a ver si alguien todavía está en tienda me imagino que no tardará mucho en retirarla no lo sé no lo sé de momento no he visto que la retiren pero si la retiraran la que viene a mi me gusta menos ya os lo digo y ahora os dejo por aquí foto la que no me gusta es la de ser y la de atracción pues oye estos colores también tenemos pero bueno nos dejo foto por aquí ya veremos al final cuando vengan porque esta yo no me la pensaba comprar pero cuando la vi pues me gustó y la cogí chicas pues es lo que es limitada y ya lo sabéis y luego a partir del 8 viene la colección de lacas de uñas mate vale que también os la voy a dejar por aquí vamos a ver yo os voy a enseñar porque cogí de Lidl a ver si lo tengo por aquí en las mate que son estos botecitos así me parece que el tapón miren esta ocasión en negra por aquí os dejo foto vale este que me cogí que era muy bonito que yo creo que lo tengo casi nuevo y os digo en que tonos en el tono naranja en el rojo en el granate en el azul que es un azul así un azul oscuro oscuro no sé hay que verlo os digo lo mismo y un verde vale en 5 colores al precio de 2.50 de 2.50 yo creo que eran 2 no naranja yo el naranja chicas ya sabéis que tengo este de gel que va genial a mi me encanta deja muy bonito el naranja el rojo de rojos tenemos también unos pocos el granate en azul y en verde vale yo tengo este que es el rosa que fueron de los últimos mate vale que también este lo cogí en líder ya os lo enseño vale aunque estamos hablando de mercadona pero yo a veces que es que según lo mezclo porque es que mercadona no tiene para toco mate veis este es el mate y este es el brillante vale entonces si yo con el mate me pongo este que yo me lo cojo tiene líder porque me duran más tengo de mercadona pero me duran más los de líder si yo me lo pongo con este me queda brillante si os gusta el color pero lo queréis brillante pues lo dais con un toco brillante porque si no vamos a ver si lo queréis mate mate os lo tenéis que dar con un mate veis mate toco para que se os quede mate este es el que le falta a mercadona vale el mate este de toco a mate no lo tiene vale normalmente yo me pongo la base catriz me pongo pues el mate y este lo cogí nuevo en Lidl los de productos 100 son de Lidl porque mercadona no tiene el mate tiene para gel y tiene el de brillo pero el mate no lo tiene que yo sepa entonces bueno lo cogí y ya lo probaremos a ver que tal vale cuando cojamos los mates que son los que vienen nuevos ya no me quiero repetir pero es que tengo un lío es que tengo muchos chicas de todo y tengo un poquito de lío con cada cosa bueno viene al precio de 50 espero que lo veáis bien va con el logo el logo a ver he puesto mi canal porque a ver para que no cojan la foto que a mi me han cogido fotos también pero bueno que aunque me hayan cogido fotos no da tanto un platillo me han cogido si y quien la ha cogido lo sabe pero bueno que me da que vamos a ver que no voy a entrar en esas historias dan de bajas a partir del también del 5 de septiembre pues lo que van a dar de baja a todos los de un minuto y listo vale al precio que me valían dos euros le dan al rosa al naranja al amarillo al verde al azul claro al azul oscuro y al blanco o sea a todos yo tengo de varios de varias veces tengo este este fue de otra de un minuto y listo y tengo por ahí y tengo más pero bueno es que no voy a sacar aquí si saco el arsenal luego también le dan de baja al ser un reafirmante que nos venía costando 6 euros y al de estos lipo 675 que esto todavía hay en tienda es decir que si alguna os interese lo queréis coger ahí en tienda pero el día 5 a primera hora de la mañana los retiran porque me parece que estos dan de baja el día 5 os digo en la tienda donde yo he visto solamente quedando un minuto y listo amarillos no hay más o sea yo he visto amarillos sí amarillos efectivamente el 5 de septiembre sí el 5 de septiembre a primera hora lo quitan todo entonces en mi tienda quedaban de estos el amarillo vale es a partir del día 4 me parece de septiembre aquí efectivamente los polvos matificantes no le habían cambiado lo que es el logo voy a dejar el logo que le van a poner o lo voy a dejar en blanco y el logo que le van a poner vale es decir aquí todavía está el blanco no ha venido con la incrustación como una estrella que lleva incrustada en el polvo vale que es el cambio que le hacen va a costar 5,50 que creo que lo que viene costando pondré de todas formas foto de tienda y dice que lo que hacen es actualizar el diseño del grabado que ya no lo dijeron esto ya lo que pasa que ha ido a unos sitios como yo os digo a unos sitios ha ido y a otros no bueno pues yo aquí y me imagino que la parte centro estará sin grabado porque no lo tenemos todavía con el grabado ya lo digo y lo pondré con grabado y sin grabado luego también a partir del día 4 de septiembre nos a ver unas compresas de noche de 10 unidades que valen 3,30 y dicen que añaden diseño os dejo por aquí foto en la compresa sin cambiar la calidad o sea que hacen un cambio de diseño será para que absorba mejor vale la compresa para la noche y se llama inco os dejo os dejo de todas formas por abajo el nombre vale mas inai 10 unidades y le hacen un cambio en una de las partes vale 3,30 siempre por falta de servicio nos quitan el gel de afeitar del iplus de 200 mililitros que es el grande al precio de 1,60 y nos van a dejar lo que es el gel de afeitar de viaje que es el mismo del iplus de 75 es decir que lo mismo es el de 1,60 que es el mismo que lo que pasa que uno es de 200 mililitros y el otro es de 75 mililitros os pondré foto y que dice que restablecerán el servicio a partir del 14 de septiembre vale todo, 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 todo creo que ya todo también os voy a decir una cosita y es que yo creo os lo he dicho todo creo que no me dejo nada si no os lo pondría al final pero creo que lo he dicho ya todo que no me quiero extender mucho porque a ver hay cosas que os pueden interesar más que otras una depende y bueno esto ya después vosotros compararme comparar la información con otras a ver con quien dé la información y y a ver si exactamente la misma que no lo creo porque siempre hay algunas cosillas que no no es la misma porque yo lo noto que no es la misma la madre que yo sé que no es la misma porque es que lo lleva dando muchos años chicas es que a ver son muy buenos lo que también os quería decir era del del chai de lo que es el gel de chai igual que salió el de como decimos el de que huele a canela el de las velas que aquí no está que alguien ha dicho es que está aquí no está aquí hace mucho tiempo que no está por eso lo que dijeron es que iban a dejar el de fresa hasta el 14 de septiembre y que a partir del 14 iban a empezar a traer otra vez ese gel ese gel aquí no está y decirme si en vuestras zonas está el gel chai que trajeron hace tiempo a ver si tengo fotos lo dejo por aquí es que no está en tienda no está en tienda y además lo he preguntado y digo oye es que hay quien dice que está en tienda es que nosotros hace muchísimo tiempo que no lo tenemos en tienda es decir que en la parte centro me imagino que será toda la parte no está en tienda por eso ponía que a partir del día 14 de septiembre iban a iban a hasta el 14 de septiembre dejaban el de fresa que a lo mejor lo dejan más no lo sé ya veremos y que a partir del 14 iban ya a ir introduciendo el chai vale esto es una aclaración para que quede claro que hay en zonas que ese gel no está así de claro es que vamos a ver cada zona es cada zona y cada tienda es cada tienda y no me cansaré de decirlo y no me cansaré de decirlo que no es lo mismo un sitio que otro ni una comunidad que otra que nos pasa mucho con las revistas y que con Mercatona nos pasa igual que no llega al mismo tiempo y que en una zona llega de una manera en otra de otra en unas lo cambian en otras y en otras después chicas es así es así ahora también os digo yo por daros la información no gano nada si no queréis que os dé la información del avance me lo decís y no lo doy para mí me es cómodo ni tengo que ir aquí ni tengo que ir allí ni tengo que pedir ni tengo que ir a tienda a coger ni no coger ni tengo no se da y punto pero yo problemas os lo digo de verdad no quiero porque yo no gano nada es que no gano chicas es que yo las visualizaciones que tengo a ver el que yo compre es porque estamos entre amigas para mí y yo os comparto lo que yo compro lo que me gusta lo que no pero ya a mí estas cosas de verdad no no yo lo que tengo lo comparto yo lo pongo el día que me lo den todo en blanco y negro pues solo lo pongo como lo he puesto en alguna ocasión ya en blanco y negro y si puedo hacerme con ello en color lo pondré en color y si no pues lo cojo de tienda y si no lo cojo de tienda pues lo cojo de a ver de donde pueda me explico ¿no? simplemente intento coger toda la información y daroslo lo más claro posible no poner porque a mí no me dejan poner esta información yo tengo que recortar y tengo que poner no puedo poner códigos o sea a mí me prohíben el poner esa información o sea así tal cual me explico ¿no? yo no la puedo poner no la puedo poner porque a mí me dan la información pero lo primero que me dice que hay cosas que puedo enseñar yo no la puedo poner de esa manera es decir que habrá sitios que dejen y sitios donde no aquí no se puede poner así no es lo primero que me dicen no lo saques pues no lo saco puedo sacar alguna cosa en blanco y negro en color porque me lo permita o lo pida yo porque oye en esta ocasión me lo dejan lo saco me explico pero yo siempre sabéis que recorto y que ¿por qué recorto? porque yo no lo puedo poner así que yo no digo que no se pueda poner pero es que cada mercadona y cada comunidad es un mundo yo no lo sé lo que pueden hacer en otros sitios yo siempre os digo y os digo siempre yo os digo lo de la parte centro donde yo estoy y os doy información que a mí me dan yo creo que que de cada comunidad podía haber alguna que diera la información y seguramente igual igual no iba a ser pero bueno que no quiero ya meterme más en estas historias porque ya está yo de la información que tengo simplemente espero que os ayude a vuestras compras a vuestras cositas y a vuestras ¿vale? y nada más y que ya os digo que ya me digáis si no queréis que de más avance que no lo doy o sea que queréis cordiga que a ver menos trabajo para mí voy os cojo las novedades y punto como está haciendo otras veces bueno que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que por lo menos os sirva ¿vale? que sepáis que es lo que va a venir aquí que sí que es lo que va a venir aquí que hay muchas veces que sí que me lo preguntáis también y hay quien me lo pregunta y quien me dice que si viene a línea el frío o no en fin cosillas ¿vale? pues creo que os he dado toda la información y ya está que como siempre os digo que os gusten este tipo de vídeos me deis un like que os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y con vuestras amistades que os mando muchísimos besos que dentro de poco pues os pondré un vídeo que tengo también ahí preparado de cosillas que he comprado y de tiendas que he ido que siempre sabéis que yo voy grabando joroba porque voy viendo y voy diciendo ay esto le gustará a las chicas porque a ver yo lo que hago es compartir aunque haya gente que no se lo pega pero bueno pues eso es lo que yo hago y si hay por eso yo muchas veces os pregunto porque si os interesa lo hago si no os interesa no lo hago porque a ver a ver si yo ganara diría no es que esto lo tengo que hacer pero bueno que hasta aquí el vídeo de hoy que no que sepáis se hace eterno ya os lo digo yo este vídeo se hace eterno venga un besito y como siempre os digo que os quiero muchísimo que si no os pongo nada este fin de semana que paséis un fin de semana genial y maravilloso chicos y chicas hasta pronto chau 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 ch